¿Cómo están? Bienvenidos al canal Yeezy Vlogs nuevamente y hoy me traigo conmigo la compañerita Yopi. Hola, me llamo Sammy. Se llama Chani. Y soy ella bebé y mi mamí. Sí, eso sí. Bueno, hoy les traemos una pequeña comprita de Primark. Yo no sé si ustedes la conocen en sus países, los que me siguen desde México, España, sí habrá esta tienda, pero aquí en Austria, donde vivo yo, hay y me encanta la ropa que hay para, principalmente para los niños. Y hoy les hice una pequeña comprita y quise compartirla con ustedes. Así que sígueme este video. Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Te voy a esperar. Dale, suscríbete. Hice una pequeña comprita solo para la niña. Eso es mío. Eso es de ella. Ella lo cogió. Estaba solo en cincuenta centavos y es una pistolita de tirar agua, de hacer burbujas. Creo que es eso. Sí, una pistola de hacer burbujas, miren. Y estaba solo en cincuenta centavos. Miren este qué lindo. Viene con una carterita. Miren. Es un flamenco con una carterita. Mira la carterita. Tiene una... Un flamenquito también y tiene como lentejuelas. Y se puede echar. ¿Qué vas a echar aquí? ¿Qué echan aquí? Yo quiero cositas. Echar cositas. Pero está precioso y solo estaba rebajado. Y antes costaba ocho euros y lo rebajaron en tres euros. Miren. En tres eurito. Esto está muy lindo. Entonces le compré este shortcito. Igual estaba a cinco cincuenta antes y ahora en tres euros. Miren qué bonito. Este otro shortcito igual estaba en cinco cincuenta y lo rebajaron en tres. Que es un color como rosadito, neón, algo así. Este otro pulovito que lo encontré precioso. Miren. Antes estaba en seis euros y ahora en tres. Miren qué lindo. Y como ya no está haciendo tan calor porque ya aquí ya está empezando ya casi el otoño. Le compré estos yaquesitos que no estaba rebajado. Miren. Es un poco básico pero está muy bonito y práctico. Que se puede poner con cualquier ropita. Yo siempre le traigo uno por si acaso le da frío o si empieza a llover de un momento. Que se sienta alguna realidad y solo costó siete euros. Tiene una tela bastante buena. Tiene su gorrito. Tiene unos bolsillitos bien bonitos. Y este color pega con todo. Esto me encantó. Miren qué cosita más chula. Un pantaloncito. Una pantaloneta como decimos en Cuba. Miren qué lindo. Antes estaba en siete euros y ahora está en cuatro. Miren. Qué belleza. Precioso. Con una pelita súper rica. Bien anchita. Bien anchito para abajo. Miren. Está precioso. Yo lo vi y dije no que va. Y estas zapatillitas que me encantaron porque son súper prácticas. Pegan con todo. Lo mismo con un vestidito que con unos shorts. Lo que sea. Estaban en ocho y ahora se pusieron en cuatro. Preciosas. Miren qué lindas. Pero hay un zapato unicornio. Había unos zapatos de unicornio pero no nos alcanzamos el presupuesto. Y entonces lo dejamos pero para la próxima. Miren estas otras. Estas otras me encantan porque esto se lleva mucho. Además yo las veo preciosas. Tienen un color tornasol. ¿Ven? Ay. Y dicen mermaid. O sea sirena. Miren qué linda. Y antes estaban en doce. Y ahora solo en cinco euros. Esto está bellísimo. Con esta misma pantaloneta que le compré. Vaya. Preciosa. Preciosa. Y esto es un lacito que lo mismo me sirve a mí que a ella. Es una pañoletita que vale 1.50. A mí me encanta lo mismo para ella que para mí. Miren yo ando con una. Esto es como un cintillo. Y a ella le pongo siempre muchas cositas cositas en la cabeza. A mí me gusta eso como es. Así en la cabeza. Así. Bueno yo les voy a estar dejando pedacitos. Ya. Ya ella se lo aprobó. Yo les voy a estar dejando pedacitos de videitos. Vamos a ver si me deja la compañerita. Hacerle videitos con las ropitas puestas. O si no les dejo fotitos. Para que vean cómo les quedó las ropitas. Muchas gracias. Regálenme muchos, muchos, muchos likes. Suscríbanse si no lo han hecho. Y hasta el próximo video. Chao. 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 y ahora sale ya a ver dale ya no salen más salió un poquito pero ya no salen más pues ya me hicimos no no es sale ahí un poco más vale no ya está no 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 ahora aún todavía no salió solo una bombita una no 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 Gracias por ver el video.